¿Cómo es que la contienda en la ciudad está claramente marcada entre tú y Sheinbaum? ¿Qué te hace mejor a ti para ser jefa de gobierno? ¿Qué tienes tú que no tenga ella? ¿En qué la superas? ¿Por qué la gente debería votar por ti y no por ella? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que son varias cosas. Sin duda iniciaría comentando cómo es que estamos aquí, cómo es que llegamos a esta contienda como candidatas. Yo lo he dicho abiertamente, yo no estoy aquí porque a mí nadie me mandó a ser candidata. A mí nadie me buscó en una lista, dijeron, oye, va a haber tal elección y esta es la que queremos o esta es la que nos conviene. Nadie me sacó de una tómbola. Yo estoy aquí porque tengo muchos años de trabajo. Para llegar a este momento yo tuve que entrar a la única contienda interna donde tuve que ir a medirme con otros, donde tuvimos que ir a ganar esta contienda. Preguntándole a la gente quién creía que era la mejor candidata o candidatura en esta contienda y yo estoy aquí porque la gente así lo decidió. Eso hace una enorme diferencia. Yo soy candidata de la gente y en el caso de Sheinbaum es candidata de una persona y todo el mundo sabe de manera clara quién fue, qué dedo designador la puso en esa condición. Otra diferencia que me parece muy importante tiene que ver con trayectorias. Yo tengo una trayectoria de muchos años de trabajo en donde Alejandra Barrales surgió por primera vez en este país, incluso antes del PRD, incluso antes de la política, defendiendo causas sociales, defendiendo los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Y tengo una trayectoria que yo misma me he construido con mis esfuerzos, con mis aciertos y con mis desaciertos, pero es mi trayectoria, es mi esfuerzo y es lo que yo he construido. No es lo mismo en el otro caso, no es lo mismo crecer a la sombra de una persona. Hay liderazgos que crecen a partir de que alguien te designa y bueno, te dan esa posibilidad, pero creo que hay una enorme diferencia. Y lo más importante, Jorge, lo que creo que de fondo hace la enorme diferencia, esta ciudad necesita a una jefa de gobierno que tenga el temple, que tenga el tamaño, que tenga las condiciones para tomar las decisiones trascendentes que una ciudad tan compleja requiere. A esta ciudad no le sirve una jefa de gobierno que en su trayectoria haya demostrado, primero, que no le hace frente a los problemas. Eso no lo digo yo, ahí hay trayectorias demostradas. Cuando yo he tenido problemas, pues yo le enfrento los problemas. Así lo hice de cara al partido cuando lo recibí y todo el mundo me dijo, no le entres, esto se está deshaciendo, se va a desfondar, etc. Yo le hago frente a los problemas. Y del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Hay un problema, como pasó en la tragedia lamentable del 19 de septiembre, y lo que tuvimos fue una persona que lo que hizo fue esconderse. No asumió su responsabilidad como líder, no salió a ver por los demás, no salió a hacer una serie de cosas que es muy importante que hoy estén garantizadas. En una ciudad en donde hay complejidades, hay imponderables, hay retos muy importantes. Eso es por el bien de la propia ciudadanía.